Me burlaste de mí, te cargaste, y me trataste peor de a tus tres orejas Pero ya me cansé de aguantar y te vas a ir con mis sufridas de mi mamá Ay, te dejo el desmedio en el brazo de un poquito, te lo vas a poner con siempre arte Ay, te dejo ese par de los libres, ¿sabes para qué? Parecen que esos dulces Ay, te mi paso el día El piso de ti es el Reyes, lo vais a poner, me cansé, pero el piso de la tu vida Mi padre, mi amor Y mi amor Que tu vas a ser de mi Que te pierdas Y me trajabas Que lo que te quedes con la mía Pero ya me cansé De guardar Y te vas a ir Lo que te subiste Ay, te dejo el rey Y yo no soy Pero vas a poner Y te agarré Ay, te dejo ¡Suscríbete al canal!